muy buenas tardes a todos espero estén súper bien espero estén pasando un precioso fin de semana hoy aquí es bueno hoy en todas partes es sábado pero aquí estoy yo ahorita trabajando tratando de procesar una orden pero que me acuerdo ya iba a ponerla en la caja y que me acuerdo el clientecito este me pidió que si le grababa un vídeo y claro yo le había dicho que sí si ustedes me lo piden yo con gusto les grabo los vídeos me ando jugando me eché un puño de nueces a la boca antes de empezar y siento como que se me atoran en la garganta pero bueno mis heridas vamos a empezar ok esta comprita es pequeña es nada más media hora fue su primera vez que él hizo una compra vean se llevó bolsitas así como esta náutica por solamente 15 dólares baratitas y bonitas calcetines creo que es para su negocio de él estos son seis pares de calcetín champion así nada más del que le llaman estén por 8 dolaritos aquí están estos ven que belleza de calcetín también por a 10 dólares son seis pares de tomis ya llevo las cositas como quien dice aquí dentro de las de las bolsitas para ahorrarle espacio ándeles pues bueno estos ya los miraron ahorita ya salen son de 8 dólares ya mire el precio ya una cosmetiquera calvin vean así es como les digo a esta le saqué el relleno para meterle calcetines 16 dólares por esta porque así ahorramos espacio es que esta compra estaba bien rara o le faltaba muy poquito como que sobraba muy poquito para que no iba a caber en la caja estaba en una caja de 14 por 14 y como dos bolsitas así que dije no le saco el relleno a las cosas y la meto en la caja esta porque si no se va a tener que ir en una caja mucho más grande que cuesta mucho más caro por dos bolsitas que no cabían así que por eso decidí sacarles el relleno a las bolsas y poderlas a empaquetar esperen un poquito estoy atorada se me enredaron las etiquetas vean esta es una bebé esta bebé es de 18 dólares es así de la parte de adentro y me encanta como tiene sus cadenitas no es buena idea comer nueces antes de empezar porque luego siente uno que trae la garganta seca pero pues bueno vean nada más esta es una ck así es de la de la manguita esta es de 15 dolaritos compra de la raw aquí está esta otra esta es de a 15 dolaritos también es marca náutica bien es así nada más ha sido adentro les digo nada más hay bolsas caras bolsas no muy caras esta es una ralph loren esta es de 30 dolaritos y es así vean nada más qué belleza hay disculpen que están ya arrugaditas pero es que ya estaban metidas en la caja como les digo ya estaban empaquetadas tenis a tommy hill figure vean estos son de 26 dolaritos vean nada más preciosura de calzado estos son gbg por 25 dólares blanco y negro miren nada más qué preciosura qué belleza me encanta el contraste de los colores unos tenis náutica así eso como que están a manchaditos se mira pero salpicaditos de color pero así son son de 25 dolaritos bellezas bellezas hermosuras pásenle pásenle a la compra al tianguis de la raw vean aquí están estos champions estos son en tamaño 9 y medio y son de 40 40 dólares vean qué preciosura también eso les digo me encanta el color a azul rey otros zapatitos estos son a 10 de 25 dolaritos son así y son tamaño 7 estoy escribiendo les olvido me ahogo alguien que me de agua por favor mamita me dan mi agua de ahí agua por favor que me ahogo chauvin klein estos son por 10 dólares son 6 pares así mamita that's enough y de estos nos llevamos creo que 3 está se nos agajó el agua y ahora tenemos que andar con las botellas ya aprendí mi lección nunca comer a nueces antes de empezar a grabar unos tamis por 10 dólares en todo negro me encanta la limita la franquita está que tienen aquí están estos esta es una ck vean nada más que belleza de blusita esta es de 15 dolaritos y es así con brillitos como les encantan otra ck esta es un color verde olivo esta es de 15 dolaritos así una bebé roja vean nada más que belleza de color tan pigmentado 11 dolaritos por esta otros calcetín citos de estos ya miraron estos son de 10 dólares por si no se acuerdan unas chanclitas 10 de 15 dolaritos pero miren qué belleza de chanclas a poco no están preciosas son de mujeres solo que alguien se le un hombre se las quiera poner pues bueno son de hombre también aquí está una ck y por 15 dólares vean así es y tiene su ck vean qué belleza de color una carterita por 8 dólares esta es náutica vean andábamos buscando náutica siempre está la ross llena de náuticas y hoy ayer que las andábamos buscando no encontramos una tommy hill figure por 15 dolaritos esto es solamente de un cierre les digo cuando de repente buscamos algo por ninguna parte una bebé así por 13 dolaritos ahí está que no los dejaba mirar el precio con mi dedote en frente de él una náutica también crossbody vean este es otro del tipo de bolsitas que les digo que pueden llenar una cajita y se les puede sacar el relleno porque usualmente son como de lonita y esta mis amigas no le encuentro el precio no me acuerdo si le pusieron el precio y ven que a la hora de que lo están despachando uno vuelan de repente los precios aquí está 14 dolaritos por ella otra bolsita esta es una tommy dejen las ponjos aquí está esta tommy preciosa por solamente 19 dólares recuerden mis amigos y amigas que si ustedes no quieren que les saque el relleno a su mercancía déjenme saber yo con gusto con gusto es menos trabajo para mí les mando sus bolsas con todo su relleno claro su envío les va a costar más pues porque las bolsas digo el relleno pues toma espacio así que con gusto yo no me enojo ustedes díganlo aquí está esta es una tommy hook figure vean el color chocolate que les digo que está llegando tanto ahorita a la Ross esta es de 27 dolaritos miren nada más tamaño grande de chau no me acuerdo bien escuché a alguien que hacía al final de cada cosa que decía y todo el día andaba pensando en eso y ahí ando yo también 27 28 dólares por esta vean que belleza miren nada más wow precioso el color está llegando mucho lo rojo en el tommy lo rojo así por los lados de afuera pero también hemos encontrado mucha mochilita roja de repente vean aquí está otra como les digo miren en el café oscuro como chocolate aquí está esta así idéntica que la otra por 28 dolaritos y 98 original preciosa 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 y se va así ok esta también me la han pedido y me la siguen pidiendo esta bolsita es una como ah no no es esta 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 diferente esta es como una toe tommy hill figure Vean nada más, con sus cadenitas aquí Me encantan las cadenas Me encanta la TH, es súper grande Ahí, preciosa Muy bonito detalle que le pusieron Veinticinco, no, ¿qué veinticinco? Ya es, treinta dolaritos Por ella, miren todo el espacio Que carga en la parte De adentro, ¿a poco no está preciosa? Bueno, a mí se me hace Pero a mí se me hace precioso todo, todo, todo Y la última mochilita Es esta, mis amigas Esta es casi de un tamaño regular No, es medianito ¿Para qué les he hecho mentiras? Es el tamaño medianito Por noventa y ocho dólares original En la Ross nos las encontramos por treinta y tres dólares Vean, qué belleza Así que esto concluye La comprita de mi amiguito Son muy pocos los hombres que me llegan a hacer compras Pero de repente sí me llegan también Y me da muchísimo gusto de que También ellos empiecen a hacer O ya tienen sus negocios Pero que también vengan de compras aquí Así que muy feliz Muy contenta de que me haya tocado Otro varón de llevarlo de compras Así que mis amigas Si ustedes quieren ir de compras conmigo Acuérdense ahorita No les estoy diciendo que no estoy tomando Agendando Porque tengo que terminar Todo esto que miran acá Y todo esto que no miran ustedes Para este lado Tengo que terminar de procesarlo Mandarlo fuera Y entonces empiezo con la nueva clientela Otra vez a agendar O con la clientela que está regresando Otra vez a agendarlos Ok Ténganme paciencia Acuérdense que yo no les saco el trabajo Sino que nos atrasamos Por la falta de bolsas en la Ross Pero vamos a seguirle adelante Vamos a encontrar todo lo que buscan Y siempre es un placer Llevarlas de compra O llevarlos de compra Y siempre es un placer Tenerlos aquí Los quiero mucho No se les olvide dejarme su dedito para arriba Suscribirse Me acordé Los quiero mucho mis amigos Los miro hasta la próxima Besitos a todos Adiós